Yo soy la diseñadora web de Sin embargo, se me encargó buscar a los mejores. Tengo a mi cargo animadores, diseñadores y programadores. Cada uno de ellos se ha encargado de preparar productos para distintos usuarios. Tengo a alguien especializado en animación que les llevará la historia de los Riahale. Tengo dos diseñadoras que me han ayudado a darle el look and feel a todo el sitio, pero que además prepararon las distintas salidas, incluyendo el papel. Tengo a los mejores programadores de México, que son los que hicieron posible que el día de hoy podamos disfrutar una página navegada. Los productos periodísticos que ofrece Sin embargo son muchos. En lo personal me gustan Los Suspirantes y Amos de México. Los Amos de México es un seguimiento puntual de los hombres más ricos del país. Lo que hagan o dejen de hacer será reflejado en este espacio interactivo. Los Suspirantes. Se trata, al igual que Los Amos de México, de un trabajo de investigación sobre los precandidatos presidenciales al gobierno del Distrito Federal, que pueden ser revisados de manera divertida por cualquier usuario en la red. Hemos iniciado con una versión web. En el corto plazo tendremos la versión iPad y en paralelo pensamos lanzar una versión impresa que circulará en una serie de periódicos asociados. Será cuestión adaptarnos nosotros a las nuevas plataformas que vayan saliendo. iPhone, iPad son los más populares, pero vamos a ir desarrollando más hacia el lado. Y pues también que no solamente, sin embargo, pueda ser visitado a través de una PC o una computadora, sino de distintos dispositivos. Ese va a salir nuestro principal y adaptar todos los productos a esas plataformas. Creo que el portal ofrece ahorita todos los recursos que el Internet, lo que llaman la web 2, puede ofrecer. Tiene interactividad, tiene impresión, tiene un diseño fresco, moderno. Entonces creo que sí es un portal interesante en ese sentido. Realizar una propuesta original o que sobresalga del resto de los sitios web y de los impresos que incluya una paleta también como novedosa, no tan cargada, que muestre algo nuevo al usuario. Usamos como base la expresión a través de la mano. La mano y el índice que implica participación, colaboración, una pausa diferente. De la mano podemos derivar diferentes ideas que puedan apoyar la noticia o el carácter de la nota de la que se está hablando. Se pueden manejar ideas como más agresivas, ideas como novedosas, diferentes, apoyar y en contra. Quisimos buscar colores que entre ellos se destacaran, pero al mismo tiempo rimar. ¿Cómo es la idea de lo que es, sin embargo, no? Una colaboración de ideas múltiples, pero que van con una misma mentalidad, un mismo objetivo. Hay que buscar un tema de interés general que afecte a un grupo de personas. Y lo otro es una buena carga de honestidad y humildad a la hora de ir a buscar la información, de ir a conseguirla, encontrar a los personajes, buscar sus voces, tratar de conseguir un ejercicio transparente. Y entonces viene otra parte que suele ser difícil de escribirlo bien para poder comunicarlo. Mi puesto hace tres o cuatro años ni siquiera existía. Y eso es porque las redes sociales no tienen el peso que tienen hoy en día. Podemos decir que no existe una empresa sin un community manager. Y eso es lo que soy yo, sin embargo. Mi responsabilidad es vincular a las personas que están en las redes sociales todo el tiempo, como yo, consumiendo fotografías, videos, animaciones, pero dándoles algo diferente, algo inteligente, algo que solamente, sin embargo, les pueda aportar.